¿Cómo es el sentido de la relación docente-estudiante? 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 Yo siento que de alguna manera mi lugar en el mundo es, el lugar en el que quisiera estar y desarrollarme profesionalmente es el aula de clase o es la universidad. Antes de eso, por supuesto, hay un montón de imágenes, las imágenes tienen que ver con la admiración que suscitaban ciertos profesores, con el deseo de ser como ellos, de alguna manera poder replicar esas experiencias que uno veía que tanto lo marcaban. Y pues en el contexto familiar y en otros escenarios también hubo un montón de experiencias que hicieron que inconscientemente uno vaya entendiendo que el lugar en el que se quiere desarrollar vitalmente en una gran medida es el espacio de clase o es el espacio universitario en general. ¿Tú sentías que había una vocación de alguna manera existente o sientes que es un ejercicio como de la práctica docente que ha sido más bien empíricamente construyendo a lo largo de los años o un poco de ambas? ¿Cómo ha sido el tema vocacional sobre todo? Yo creo que eso se mueve en dos niveles, hay una inclinación natural a estar ahí, pero creo que con el paso del tiempo uno va detectando la forma como estar ahí. Yo creo que gran parte de la vocación o de la proyección profesional tiene que ver con lo que es uno y con la forma como uno como docente se entiende en esa relación ética que siempre establece con los alumnos. Y ahora que mencionas pues el tema de lo ético nosotros hace diez días quizá nos reunimos por primera vez a esbozar un poco el norte pues que íbamos a tener en esta conversación y a esbozar el título, a llegar como a unos consensos y me pareció muy importante pues algo que emergió de ahí esa primera conversación y es que el profesor Alfonso mencionaba que él siente en el concepto de la justicia un pretexto para construir ese sentido. En el sentido de la relación con el estudiante. A mí me gustaría, estoy seguro también pues que a los profesores, a los asistentes que nos profundizaras un poquito más en eso, ¿qué significa? Yo quería reconstruir un poquito el contexto de la conversación. Yo quería decir una cosa brevemente, yo de Juan Diego tengo noticia hace muchos años que lo vi una vez un sábado por la noche en un programa de televisión hablando de una canción que había compuesto. Y después en las charlas posteriores me fui dando cuenta como de la amplitud de vista de objetos de atención, de interés que ha habido en la vida de Juan Diego personal y profesional. Y me llamaba mucho la atención todo eso. Y en la conversación Juan Diego decía que con los alumnos intentaba explorar, espero no estar invadiendo pues tus respuestas posteriores, el sentido de lo bello y despertar ese sentimiento en los estudiantes. A mí eso me despertó como una luz y me puse a preguntar también qué pasaba con nosotros. Y pues yo que soy mucho más prosaico, que no tengo ni esas habilidades artísticas ni nada. Pero me di cuenta que en los últimos años hemos ido intentando construir un diálogo con los estudiantes a partir del sentido de los valores que reivindica lo jurídico. Y así como posiblemente todos tenemos ya una inclinación a lo bello o a lo funcional, yo creo que todos tenemos también un sentido de la justicia y de los valores que finalmente encarna o busca encarnar lo jurídico. Y entonces en el diálogo constante con los alumnos, así como en otras áreas, en las áreas de Juan Diego se busca despertar esa inclinación o esa admiración por lo bello, yo creo que lo que buscamos nosotros de alguna manera es ayudarles a desarrollar su sentido de lo justo, de lo equitativo, de lo que es correcto, descubriendo que todos son portadores de ese sentido. Es decir, todos traen eso y en todos podemos afinar las claves de razonamiento para que puedan ir construyendo las soluciones más justas, más correctas frente a problemas específicos. Incluso en áreas que parecieran muy técnicas, muy formales, es decir, la razón para pagar o no pagar un cheque después de seis meses o de un año, eso puede parecer muy prosaico y puede obedecer a unas razones técnicas específicas, pero eso debe estar soportado en unos valores de justicia y en unos valores de razonabilidad, de seguridad jurídica, etcétera. Entonces se trata de ayudarle a encontrar al muchacho la razón de ser de esos valores y la construcción de las respuestas a todos esos problemas. Muy bien, yo creo que no fue para nada pues entrometerse en el terreno de Juan Diego, es más, nos dio la pista perfecta para explorar ese tema con Juan Diego. De hecho, como les comentaba en esa primera conversación, fue él quien puso pues como sobre la mesa donde desde diseño, ingeniería de diseño de producto, hacemos esa búsqueda del sentido para relacionarnos afectiva y más que afectiva significativamente con los estudiantes. Antes sí, Juan Diego ponía sobre la mesa el concepto de la estética. Entonces, Juan Diego, contanos un poquito también qué significa eso. A ver, yo creo que habría que mirar un poco como más atrás, tratar como de ver un poco como el origen de donde me detona esa… Porque es un poco lo que dice Alfonso, uno pareciera que entra intelectualmente al asunto del diseño o de la funcionalidad o de lo estético o de la relación con los estudiantes. Yo pienso que hay como una mirada mucho más visceral, si se quiere, desde el principio. Cuando yo empecé, a ver, yo diría que de pronto, a diferencia de Alfonso, yo llegué a la docencia, en mi familia no hay una tradición docente, yo no conozco ningún pariente que haya estado viviendo ese oficio. Yo estaba en la Universidad de Antioquia estudiando filosofía y de pronto estaba en el anfiteatro estudiando los músculos y los huesos de los cadáveres en medicina de la Universidad de Antioquia. Completamente fascinado porque eran muchos de los temas que me interesaban. Me interesaba la pintura, obviamente también me interesaba la música, ya estaba metido en ese tema. Me interesaba la filosofía, de hecho en la escuela de filosofía y letras estaba muy cerca de derecho y los abogados y todos nos sentábamos en la cafetería. Yo pues nunca me sentí ni filósofo ni abogado porque yo veía que hablaban de cosas muy importantes. Pero de alguna manera esa aproximación era una aproximación como de un maravillarse con las cosas, ¿cierto? Como de un maravillarse espontáneo, como sin pretensiones, no era una epifanía pues ni mucho menos, era simplemente un ver un brazo de un individuo que estaba ahí, pues ya lo habían pasado por Formol y por todas las cosas, pero era bellísimo ver uno ese organismo y la manera como ese organismo estaba. Y yo pasaba de ahí al arte, o sea, de un problema biológico a un problema estético. Y cuando la Universidad de Antioquia entró en un paro muy largo en esa época de año y medio, que interrumpió pues el proceso que yo estaba llevando en filosofía ya de más de casi dos años, yo tuve que tomar como algún norte y resulta que un amigo, Julián Posada, me llama, él es diseñador industrial, estaba en Bolivariana en ese momento y me dice que si le daba una clase a un grupo de estudiantes sobre anatomía y sobre la proporción humana, cómo eran los cánones clásicos de la pintura, de cómo dibujar un rostro, cómo dibujar un cuerpo, cómo eran los huesos, los músculos, para que los diseñadores pudieran como encajar. Entonces, yo terminé explicándole a las personas un poco ese, cómo yo dibujaba, cómo la historia había construido ese enseñar, porque en su momento hay una cosa muy interesante, recuerden que en alguna época, especialmente con los griegos hasta Vitruvio y posiblemente hasta el Renacimiento, hubo una gran preocupación por la geometría y las matemáticas y lo divino, era buscando como eso que conocimos como el rectángulo áureo, la medida perfecta, pues el rectángulo de oro, todo eso, la proporción sagrada. Entonces, había como una búsqueda de decir, bueno, el cuerpo humano, Dios creó el universo con una geometría y el cuerpo humano tiene una proporción perfecta, porque Dios nos creó a nosotros, especialmente, con una geometría seguramente. Entonces, esa figura famosa de Leonardo da Vinci, de poner ese hombre vitruviano que ya había hecho Marco Polión en el siglo I, es muy bonito esa metáfora, porque uno no lograba separar lo que era lo matemático, lo estético, lo biológico, lo filosófico, porque había una angustia filosófica y casi que un asunto medio metafísico. Entonces, como que todo eso me llevó como a hacer una explicación en el tablero de una manera muy espontánea, muy natural. Y allá les gustó la manera como yo lo hice. Y yo entré como a ese oficio de seguir, porque me dijo el decano en ese momento que porque yo no me prestaba un poco para dar unos cursos en el semestre siguiente sobre dibujo y expresión gráfica. Entonces, yo como que lo hacía de una manera tan… Además, porque el dibujo es tan natural, o para mí era tan natural porque dibujaba desde muy pequeño. Entonces, no había como un… como ese background que hablábamos Alfonso, Mónica y yo en ese día sobre cómo no nos formaron como docentes. O sea, nosotros fuimos profesionales en los que nos tocó ver la pedagogía como diablos caía de algún lugar y como nosotros escarabábamos y nos apropiábamos de recursos para poder llegarle a un estudiante y ver ese montón de matices entre todos los muchachos y lograr hacer una sinergia con ellos sobre tópicos de conocimientos en los que nosotros sentíamos una responsabilidad de transferencia. Es decir, yo como le transfiero estos saberes a estos chicos pero con tantos matices porque este me entendió, el otro no me entendió, este sabe dibujar, este no sabe dibujar, este entendió tal cosa, el otro no. Entonces, eso fue un poco como lo decíamos ese día. Nos metimos en esa experiencia y en ese tipo de problema de comunicación porque miren algo que hablábamos también muy particular, el derecho lo hace desde la palabra y casi que todo lo hace desde la palabra. Nosotros no solamente usamos la palabra, nosotros tenemos recursos gráficos, tenemos recursos tridimensionales. Entonces, nosotros podemos, si el muchacho no entendió, cuando yo le explico una forma o un rasgo, nosotros podemos decirle, hagamos un modelo, vamos al taller y construimos. Yo no soy un abogado en ese caso, cuál sería, hombre, este muchacho no entendió este concepto, cómo logro que él lo capte en la manera como nosotros lo estamos tratando de llevar. Entonces, es muy bonito porque la palabra no porta las cosas, en cambio en el diseño las palabras tenemos cosas que entre la palabra y la cosa hay una relación muy profunda, entonces hay una interacción muy bella. Eso que estás diciendo, muy en particular para el diseño y como hoy queremos hacer esa exploración desde las dos áreas de conocimiento, vos sentís que si bien no hubo una formación en pedagogía, es decir, no hubo formalmente una formación en pedagogía, sí desde el ejercicio profesional de diseño y desde el ejercicio de la docencia se empezó a construir esa capacidad. Vos sentís que el diseño en sí como área de conocimiento te ha dado ciertas capacidades para hacer más sólida esa relación con los estudiantes o explorarla de una manera más profunda. Desde tu experiencia como diseñador, sentís que tenés ciertas capacidades o ciertas habilidades especiales, digamos, para esa relación con el estudiante. A ver, yo pienso que no viene del diseño, yo pienso que el diseño es apenas un intermediario por allá tardío. Yo pienso que la… o sea, yo no me puedo dar responsable solamente de esa situación. Yo casi todo le he hecho la culpa a mi papá y a mi mamá. Cuando conversaba con Alfonso, yo tengo que buscar un responsable. No sé, los abogados pueden hacerlo muchas veces. Yo necesito un culpable, alguien tuvo que haber hecho esto, entonces por favor identifiquémoslo. Entonces yo les transfiero mucho a eso porque ellos fueron muy… me dieron una educación muy tolerante, muy libre, muy abierta y me dispusieron a una multiplicidad de cosas. Yo tenía una biblioteca gigantesca, tenía una cosa, un espacio musical gigante, me facilitaron mis interacciones con la pintura, con la música, de una manera muy natural. Y en el colegio, yo estaba en clase, por ejemplo, en primer bachillerato y me llamaban Bea Ramos, que vaya pinte a Pericles en el salón de tal. Entonces yo tenía que salir de clase del español y me tocó hacer mapas, o sea, yo me pasaba buena parte de mis clases haciendo tareas de representación gráfica en otros lugares. Entonces eso me dio como cierta… una primera relación con la gente. Y como yo estaba en el coro del colegio y cantaba, en clase de música me sacaban adelante a cantar, a capela. Me decían Ramos, el profesor, era una dictadura. Ramos, salga y cante. Y yo salía y cantaba canciones que, pues no les voy a decir qué canciones porque delato mi edad. Entonces, ya casi ni se consiguen en YouTube. Entonces, era muy especial porque me empezó como a poner enfrente al auditorio, pues como a… ya no me daba pena. O sea, yo podía dibujar frente a todos los compañeros de cualquier curso, cantar frente a cualquier compañero. Cuando empecé a tocar guitarra y empecé a componer, fue muy rápido el proceso de entrar, por ejemplo, con el grupo Suramérica y a cantar solo y a cantar con otros grupos. Y estuve casi en todas las universidades, en muchos teatros, en un montón de partes cantando. Entonces, le perdí muy fácil como la pena al público. Cuando hice mis exposiciones también, o sea, me interactuaba muy fácil con la gente. Entonces, yo creo que hubo como un muy… O sea, desde el arte, el arte me llevó al diseño. Porque el diseño tiene un formato ya más estructurado, pero el arte me dio mucha mayor libertad emocional. Estoy hablando sobre todo de esa parte. Y el diseño ya me dio una otra estructura. Y creo que cuando Cris, por ejemplo, y yo estuvimos juntos en Bolivariana trabajando en diseño y el mundo del diseño tiene un mundo realmente mucho más visceral, más hemisferio derecho, mucho más creativo, mucho más provocador desde toda esa… Ella trabaja, por ejemplo, en el tema de la cultura, la identidad cultural. Había trabajado con la Fundación Julio Mario Santo Domingo. Entonces, estaba muy cercana a muchas cosas. Yo también conocía algo de todo eso. Entonces, el diseño nos dio una estructura. Pero cuando venimos a ingeniería, lo que hicimos fue darle a la ingeniería y quebrarle a la ingeniería un poco eso. Porque el decano, inclusive Alberto Rodríguez, alguna vez decía, él fue ingeniero, un ingeniero con todo el rigor que le dio la ingeniería y toda la experiencia que él logró durante tantos años. Porque él fue como ingeniero de procesos, civil, él logró ser un ingeniero como muy completo. Y nos ayudó porque él también quería el diseño, él admiraba el diseño, su esposa es arquitecta. Entonces, él tenía una visión muy clara de cuáles eran esos territorios. Y nos dio la posibilidad de que ingeniería y diseño fuera una ingeniería que rompiera ese molde duro que tenía la ingeniería tradicional. O que la ingeniería tradicional se creía que tenía que tener. Entonces, los modelos de interacción con los estudiantes y las experiencias y los modos de hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje con Alberto y con todo el equipo de docentes que logramos armar, sí tuvo una carga emocional, obviamente con todo el equipamiento racional. Tratamos de hacer todo el espectro, porque esa era una parte del ejercicio. Muy bien, yo quisiera volver al tema del estudiante, ¿cierto? Que es algo que creo que todos comparten acá como profesores y es que a veces el estudiante es como un enigma, diría yo. Pues, en la medida que las generaciones van cambiando, siempre lo han hecho, van constituyendo como unas nuevas características o facetas que todo el tiempo nos están bombardeando de información. Es la generación millenial, eso es la generación XYZ y hay que reconocerla desde esa perspectiva para poder hacer un ejercicio de docencia pertinente, ¿cierto? Pero a la vez eso implicaría, o uno podría imaginarse que eso implicaría que uno también como profesor le permita al estudiante reconocerlo a uno, quién es uno, abrir ese canal también. Bien, en el caso tuyo, Alfonso, con las asignaturas que trabajas actualmente, digamos en particular en Eafit, ¿vivís esa experiencia? Es decir, ¿cómo debes ver que el canal de comunicación más cercano al estudiante se logra en la medida que como profesor también abrís esa posibilidad de que el estudiante te conozca y te reconozca? Yo creo que lo que pasa es que en la medida que ibas introduciendo el tema, a mí me surgió una cuestión que yo he intentado tener muy presente. Lo primero es que el trabajo en clase es un trabajo entre personas, entre seres humanos. Entonces, hay un montón de cursos que nos han dado aquí en la universidad y la importancia que el dedo índice iba teniendo en algún momento, dependiendo del tipo de celular que tuvieran los muchachos para estar digitando, etc. La importancia del iPad, la importancia de los recursos tecnológicos. Pero antes del recurso tecnológico, ahí hay un ser humano. Y ahí hay un ser humano en una relación dialogal con el profesor. Y yo creo que cuando uno llega al salón de clase, uno establece una relación en la que uno inevitablemente pone lo que uno es. Y en la que inevitablemente el alumno también pone lo que él es. Yo creo que de alguna manera lo que intenta el profesor es dar insumos que ayuden a la construcción de esa personalidad, a la formación de los valores del muchacho, etc. Pero yo creo que es inevitable ocultar lo que uno es. Uno puede revestirse de ironía, de tomadura de pelo, pero siempre, esa es la máscara del personaje, pero detrás está la persona que es inocultable. Y es inocultable también en lo que está viendo el muchacho. Yo, sin violar ahí códigos de confidencialidad, yo intento estar muy atento a la actitud del muchacho en clase. Y hay veces se establecen relaciones de confianza. Entonces yo no tengo problema al final de una clase llamar a un muchacho y preguntarle si está fumando mucha marihuana. Y él me pregunta, pues, si nunca lo hemos hablado, si nunca lo ha abordado, tal. Le digo, es que se te nota. Y se te nota, tendrías que ver quién eras hace dos meses, tendrías que ver quién estás siendo hoy. Y algo te pasó, es decir, hubo un quiebre ahí. Más allá de que en una relación con 25, con 26 o con 30 estudiantes, uno no alcance a establecer una relación dialogal con cada uno de ellos. Entonces, de la forma como se viste, de la forma como tiene los ojos, de la forma como llegó el sábado a la clase de reposición, yo soy capaz de dar, o creo ser capaz de darme cuenta si el muchacho ha estado bebiendo, si ha estado tal, qué tan concentrado está en la evolución de la materia. Yo intento que nunca termine una clase sin que todos los muchachos hayan intervenido. Entonces, cada vez la clase es menos magistral para ser más dialogal. Y cada vez tengo menos cosas que decir para traer más bien, más cosas que preguntar para que ellos vayan construyendo, para que se den cuenta que ellos tienen cómo proponer la solución, cómo llegar a la solución que podemos consensuar correcta o válida en un determinado caso. Y por eso yo creo que es inevitable que ellos sepan quién es uno y que uno sepa quién es ellos. Y eso pasa por un montón de cosas. La experiencia mía escolar era mucho más triste que la de Juan Diego. Porque yo soy muy tímido y tal, pero además de ser muy tímido, en el colegio yo era extremadamente flaco. Entonces, lo que pasaba conmigo en el colegio era que cuando no había el esqueleto, porque lo estaban usando en otro salón, sacaban a Alfonso al tablero, le quitaban la camiseta, contaban cuántos huesos había y tal. Yo era el esqueleto de reemplazo del colegio. Yo no tenía la habilidad ni era capaz de salir a cantar, ni no dibujaba bien ni nada. Y además a mí eso me parecía tremendamente vergonzoso, quitarme la camiseta delante de 40 muchachos para que me contaran los huesos y tal. Porque ahí hay una… Yo creo ser muy tímido, soy muy tímido, entonces yo no tengo esas habilidades. Pero sin embargo, intento compensar eso con otras cosas, entonces le pregunto al muchacho por lo que le está pasando en su vida personal, le pregunto cuándo hay ocasión para eso. Y yo intento construir una relación en la que el estudiante sepa, es decir, hay mil mensajes en los que le hago saber que a mí me importa que esté en el aula y que me importa que esté trabajando. Y yo tenía un secreto y me funcionaba muy bien. Ya me estoy haciendo mayor y ya no tengo una memoria tan feliz como hace un tiempo, pero a veces un muchacho levantaba la mano y hacía una pregunta. Y yo le decía, eso lo preguntaron hace tres semanas, hace tres semanas discutimos sobre eso, pero hace tres semanas no viniste. Entonces, como no viniste, te lo perdiste y te voy a volver a explicar de qué se trata y todas las cosas. Ahí no hay regaño ni nada, pero él sabe que a mí me importa que esté y que yo sé si vino hace tres o hace cuatro semanas, que discutimos, que yo tengo muy presente todo lo que pasa ahí y en un momento en el que la universidad suprime la obligación de venir a clase, decimos que es un derecho y tal, ellos están invitados a estar presentes, saben que su presencia y su aporte es importante y saben que el conocimiento se construye, es en el diálogo en clase. Entonces, sí, yo, es de una timidez casi patológica que yo he padecido siempre, sin embargo, yo creo que uno siempre llega al aula poniendo lo que uno es y desde lo que uno es, uno intenta acompañar al muchacho en ese proceso de crecimiento académico. Alfonso, pues, hace mención a una pregunta que yo creo que aquí medio nos esbozó también la respuesta y es de una frase que todavía se discute quién la acuñó. Uno de los que más se le atribuye es un presidente que tuvo Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que dice justamente lo que acaba de decir Alfonso y es que a los estudiantes no les importa cuánto sabes hasta que no saben cuánto les importa. Si no hay esa noción del estudiante de que ese otro ser humano que está ahí tiene una vinculación del aula de clase, por supuesto, pero que implica que yo valgo ahí, que si no estoy es diferente a que sí estoy, es muy probable que ese estudiante en adelante pues no genere ningún otro tipo de vínculo mucho menos cognitivo en el sentido pues también que nos preocupa por supuesto en la universidad. Y con respecto a eso, pues, quería profundizar un poco, Alfonso, en el tema de la edad porque pues aquí sabemos que los estudiantes cada vez están llegando más jóvenes a la universidad, hay una diversidad de semestres y por supuesto lo hemos vivido acá en otros procesos después de unos procesos de innovación educativa con distintos semestres académicos, sí hay unas diferencias cuando estamos hablando de una intervención en un segundo semestre, en un quinto, en un noveno semestre. En el caso particular de las asignaturas que trabajas y de tu trabajo aquí en la universidad o en otras universidades, sientes que la edad ha jugado un papel, digamos, como en esa posibilidad de si hay una apertura para esa relación más sólida o significativa del docente de tuya, digamos, con el estudiante o eso, digamos, el tema de la edad es una cosa que es transparente, la edad juega o no un papel. Pues yo no sé, yo... Antes me pasaba con mucha frecuencia y es que yo era el profesor y por ejemplo en un curso de maestría yo siempre era más joven que todos los alumnos. Eso por supuesto se acabó hace muchos años. Pero yo nunca sentí que la edad condicionara los canales de comunicación o... No, yo les quiero contar otra experiencia. Yo pues también soy abogado y hay veces me consultan profesores de la universidad o tal porque hay incidentes con los alumnos y hay aquí o en otras universidades y me muestran correos que reflejan la relación con los alumnos y hay veces le digo ¿y a usted le hablan así los alumnos? Pues, es decir, de verdad ese es el tipo de comunicación que tienen. Yo a veces no sé si el temperamento o la forma en que uno se para frente al grupo o no condiciona o modula esa relación. Yo estudié yo creo que esto lo comentaba en el momento docente yo estudié en un colegio donde había un cura que decía que uno siempre era médico profesor y sacerdote entonces que eso no era no había turnos de disponibilidad ni nada sino que uno siempre era eso. y entonces yo me crié con la idea de que uno era siempre las 24 horas del día todos los días del año que uno era profesor y que a partir de ahí había unas reglas que determinaba la relación con los alumnos. Entonces yo consciente o inconscientemente yo entendí que uno nunca salía a beber con los alumnos que uno no pretendía a las alumnas a favores de ningún tipo eso era pues no era la relación que uno estaba llamado a establecer y desde la forma como uno es quizás también porque no soy especialmente simpático ni nada ahí ahí no hay una relación en la que uno es decir hemos establecido unas reglas de una muy cordiales pero en las que sabemos que los roles son distintos a la vez yo diría otro par de cosas es la primera yo no sé si esto apunta mucho a la relación entre el maestro y el discípulo me parece que esto caracteriza muy bien lo que puede ser la relación con un discípulo sin embargo yo diría que a mí me formaron muchísimo muchas personas con las que yo no alcancé a establecer una relación personal como la que describe el texto y me marcaron o con sus gestos o con sus actitudes o con sus enseñanzas sin que yo sin embargo alcanzara a tener una relación tan estrecha como describe la cita que planteabas y la segunda que de alguna manera es también una continuación del momento docente la famosa relación entre maestro y discípulo para mí es tiene un sentido muy especial yo creo que esa relación surge a partir de un calificativo que da el alumno yo como si fuera profesor en la forma como entiendo el ejercicio docente yo no soy capaz de decir que tengo discípulos porque para lo que he estado formando a los estudiantes es para que tengan su propio criterio para que ellos decidan formar su personalidad para que tengan insumos para crearla y no para que vayan a tener ninguna deuda conmigo en la que se identifiquen ni conmigo ni con las pautas que les di ni nada y sin embargo y a la par yo reconozco un montón de maestros porque entiendo que yo si puedo reconocer desde mi función de alumno la forma como esas personas me formaron me impactaron etcétera entonces a mi la famosa relación maestro discípulo si a eso apunta la cita me genera un montón de cuestionamientos yo creo que esa relación surge siempre o debe surgir básicamente de un calificativo que da el alumno sería muy honroso si alguien considera que yo fui su maestro pero yo nunca estaría creando esa relación ni designando a estos como mis discípulos como los los que deben llevar mi mensaje a colonizar el mundo y el ámbito jurídico eso contraviene completamente lo que yo entiendo por la relación con los alumnos perfecto volviendo a Juan Diego y pues tratando de seguir en este tema de la relación docente-estudiante hay una puerta Juan Diego que se abre cuando uno quiere fortalecer ese vínculo y es una puerta que tiene que ver con acompañar de una manera un poco más cercana a ese estudiante de octavo o noveno semestre quizá a perfilarse mucho más en su vocación ya profesional digamos es decir yo me empiezo a vincular tanto con uno o unos estudiantes que puedo incluso llegar a ese punto de darles un norte muchísimo más claro de cuál es su futuro digamos del ejercicio ya como egresado tenés de pronto una experiencia particular que se te venga a la mente de haber conseguido eso quizás sin buscarlo pero que hubieras sido incluso el mentor de un estudiante de unos estudiantes que hubieran ya llegado a ser unos profesionales de X o Y manera porque fueron muy orientados por tu experiencia y por tus conocimientos muchos por acá ya dijeron pues ve yo quisiera hacer como un paréntesis antes de entrar como en ese tema y es cuando Alfonso habla de esa parte que le tocó como de estudiante pues de exhibirse y sacar su esqueleto su esqueleto y lucirlo pues con tanta gallardía hay una cosa no porque me hizo pensar algo que es muy bonito dentro de lo que estamos hablando de esa relación y es cuando Alfonso dice que él ni canta ni pinta ni hace como esas otras cosas pero está tocando algo que es supremamente poderoso y es el tema del talento o sea cuando estábamos hablando de armar un poco esta conversación esta conversación surge precisamente me parece a mí como desde el talento la gestión del talento o sea por un lado porque Alfonso Alfonso tuvo que haber sido como 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 individuo un autogestor de sus talentos o sea el decir hombre yo yo no tengo que dibujar yo no tengo que cantar pero pero yo tengo un modo de hacer cosas un modo de pensar cosas un modo de y ese modo de él se apropia y él tuvo maestros o él les dio esa esa cualidad de decir estos maestros me ayudaron a perfilarme en este en eso en lo que yo sabía que me interesaba de la parte intelectual o de la parte penal es decir yo yo tengo muy claro cómo abordar cierto tipo de problemas y cómo conciliar este tipo de problemas de manera que les encuentro la salida oportuna y la solución adecuada entonces entonces es muy bonito porque esa relación cuando decimos cómo es el sentido de la relación docente-estudiante yo digo yo lo único que o sea yo nunca pensé ser docente eso nunca estuvo en mi digamos en mi visión de futuro o en el ideal de mi realización personal yo sabía que en mi futuro de realización personal estaba una persona que tenía unos deseos y unas afinidades con el arte muy profundos pero también tenía una profunda afinidad con lo intelectual a mí siempre me fascinó el mundo intelectual y todo lo que convergía alrededor de la filosofía alrededor de la metafísica alrededor del pensamiento humano de la ciencia entonces yo creo que es muy bonito porque cada uno de los docentes y lo veo digamos por el departamento que es como lo que yo más cerca conozco creo que cada uno de los profesores lo que realmente hace es gestionar su talento como docente y hasta donde creo que les es posible gestionar el talento de los estudiantes en los distintos campos en los que ellos se mueven y yo creo que Alfonso es un representante legítimo de un talento excepcional en el terreno en el que él se ha movido tan exitosamente porque yo creo pues que a mí no me hubieran recibido en Salamanca no hubiera podido me hubieran dejado entrar como a conocer de pronto algunos lugares algunas cosas pero hasta ahí y yendo como hacia lo otro yo creo que ve cuando entraron los 56 primeros estudiantes de ingeniería diseño en el 99 me preguntaron que hace un ingeniero de diseño porque yo no lo sabía ellos tampoco pero yo no podría yo no podía decirles que yo no lo sabía entonces yo gracias digamos a mis lecturas de la poesía y obviamente con mi relación con la música pues yo fui discípulo de yo Manuel Serrat durante tantos años entonces yo dije vea hombre nosotros somos como grandes expedicionarios Cristóbal Colón y su y Pinzón y todos los que viajaron con él sabían que iban hacia el horizonte a la incertidumbre pero ellos iban decididos a construir algo eso es lo que ustedes y yo vamos a hacer vamos vamos a construir algo nadie seremos los primeros en Colombia porque no había ninguna ingeniería de diseño seremos los primeros en Colombia en saber que es un ingeniero de diseño entonces y ellos los emocionaba esas palabras yo creo que a mi me dieron el don de la palabra y yo tenía como esa posibilidad de embaucarlos en ese tema y me dijeron si maravilloso somos pioneros Juan y le dije yo si somos pioneros y efectivamente cuando empezaron a ir al exterior creo que Camila Echavarría fue de las primeras en fue la primera que se graduó pero fue la primera en ir al exterior cuando ella volvió me dijo Juan los ingenieros de diseño de Europa son como nosotros y yo vea no son extraterrestres son como nosotros no hay ninguna diferencia y empezaron a ir y a comprobar que no éramos ellos no eran extraterrestres y nosotros tercermundistas sino que estábamos a la par como seres humanos entonces yo creo que a medida que íbamos como creando el programa y ellos nos ayudaron mucho a crear el programa porque yo digo que los ingenieros de diseño en el caso del derecho es muy complejo porque el derecho tiene una historia larguísima pues no sé si yo tuviera que recurrir ustedes lo saben mejor que yo si nos vamos para Roma o nos tenemos que ir hasta Grecia o tenemos que ir hasta no sé a Surbanipal o por allá donde tenía pues las primeras normas de la humanidad pues talladas en piedra entonces pero es es muy bonito ver como ellos se implicaron en el proceso si construimos una relación muy muy profunda yo yo sé que las cámaras de la universidad me tienen grabado todos los abrazos que yo me doy con los estudiantes y espero que no haya que recurrir a ellas porque a veces he estado por ejemplo con el rector una vez estaba por ejemplo hablando ahí en el 18 en el primer piso con el rector con el decano y yo y de pronto llega una niña ¡Juandi! y llega mi abraza así se queda recostada aquí y yo los miro a los dos como sí ¿cómo estás? ¿cómo vas? y yo Virgen Santa pues rompimos todos los protocolos de la universidad y efectivamente hemos tenido una relación muy cariñosa muy afectuosa ellos lo saben nos hemos metido con ellos mucho a problemas muy profundos un poco lo que estaba diciendo Alfonso ahora me parece absolutamente significativo y yo creo que todos los docentes debíamos reflexionar sobre esa parte de la relación cuando él dice yo te veo te reconozco sé cuándo vienes sé qué estás haciendo algo que yo quiero que no no volvas a hacer y te metas más en este territorio y es que muchas veces cuando yo estaba en la jefatura veía personas que estaban metidas en alguna cosa complicada y yo les escribía un correo y les hacía sin saber o sea improvisando eso es lo mejor de Miles Davis o del jazz norteamericano una improvisación de cuatro párrafos diciéndole vea no le convienen estas personas por favor mira que tú tienes un futuro y no faltaban tres, cuatro horas que llegaba llegó por ejemplo en el caso de una niña llegó llorando a la oficina profundamente conmovida por ese correo y agradeciéndome que yo que nunca había tenido ninguna relación con ella estuviera tan preocupado por ella y es lo que estaba diciendo Alfonso esa preocupación que Alfonso tenía con el estudiante eso es una es parte del oficio pues los que los que nos hemos implicado como en eso porque porque hay unos profesores que tienen otra postura y vienen dan su clase y se van y no tienen ni idea de quién está ahí ni qué le pasó están muy preocupados en el contenido de la información que quieren transmitir pero yo creo que la información cada vez como lo mencionaba Alfonso ahora las TIC y ustedes que han venido trabajando en proyectos 50 y ahora en el laboratorio estas tecnologías de la información desde el internet para acá y la computación les ha puesto a los muchachos la información a la mano o sea un estudiante está con vacíos en ecuaciones diferenciales y creo que tiene acceso a no sé cuántos videos que le explican ese problema de mil maneras en español en inglés si quiere versiones en alemán también me imagino que las universidades de Alemania se lo explican entonces los profesores tenemos que también revisar mucho nuestro modo de construir esos procesos de enseñanza aprendizaje con los chicos más humano más humano porque creo que Alfonso puso ese acento esa tilde ahí en ese lugar humanizar ese proceso de enseñanza aprendizaje no es a través de contenidos los contenidos son apenas unos agentes que están en ese proceso y tenemos que aportar para construir sociedad porque realmente yo no soy abogado y no quiero saber detalles del mundo jurídico que me parece absolutamente complicado porque digo yo este país tiene mucha inmoralidad es un país con ese tema por ejemplo que están ventilando desde la corrupción ahora y todo lo que ha habido o los problemas que hay en las cárceles o lo que quieran lo que quieran no más hoy escuchaba una niña que hablaba de que le están quitando la tierra a unos campesinos que el INCORA se las había asignado a principios de los noventas y entonces que hay como un montón de cosas como que hay una también una injusticia en los procesos de justicia que estaban intentando hacer entonces uno dice tenemos que reparar un daño muy grande que hay en la historia de nuestro país a través de la educación en esa relación con los estudiantes claro y hay un desafío que muy seguramente muchos de ustedes como profesores y seguramente muchos de los que no nos acompañan hoy manifiestan constantemente y es que cuando yo hablo de que tengo 4, 5, 10 15, 20 estudiantes tengo un terreno manejable para decidir si tengo esa conciencia y reconocimiento de esta persona es esto esta persona es aquello creo que es un poco el caso quizá en Ingeniería de Diseño de Productos que no es una carrera que se caracterice por grupos muy grandes sin embargo cuando ya hablamos de más de 15 personas en un espacio y en un encuentro pues semanal no es tampoco despreciable 20 personas como en el caso de Juan Diego y posteriormente Alfonso se balancea esa característica de tener realmente grupos de personas versus el deseo de acercarse y de reconocerlos que obviamente no es posible llegar a unas grandes profundidades quizá no pero como se puede balancear eso afortunadamente está María Cristina aquí que ella también padeció un poco un experimento que nos pasó en Ingeniería y Diseño en el 2001 y 2002 en los primeros semestres de esos dos años se inscribieron 180 estudiantes y yo empezaba yo tenía un curso que se llamaba Historia y Teoría de Artefactos bueno después fue Historia y Teoría se llamaba Artefactos y yo tenía dos grupos de 90 estudiantes en el aula de Fabricato 90 estudiantes y cuando yo tuve que soltar esos grupos María Cristina me apoyó y también tuvo unos grupos gigantescos ella con mayor angustia que yo me sentía feliz ahí porque yo memorizo muy rápido los nombres de mis estudiantes y establezco muy rápido relaciones con ellos y es una clase muy lúdica porque muchas veces yo invitaba a un rockero de Medellín bueno Historia del Rock y el tipo llegaba con batería guitarra eléctrica abajo y les explicaba como funcionaba la guitarra los micrófonos el magnetismo la amplificación la historia de la música como desde el blues o desde los spirituals en Orleans empezaba toda la historia del blues y del jazz entonces las clases eran como muy amenas y muy divertidas y era en primer semestre entonces ellos iban entrando y algunos iban retirando del programa y los que iban quedando entonces nosotros nos pero si la escuela si tuvo una tradición muy de mucha cercanía con los estudiantes muy muy que yo si lo he sentido yo no no lo he visto directamente pero si me han contado por ejemplo que en derecho doctor como está y hay una hay un respeto y hay una trascendencia digamos del oficio mucho mayor nosotros nosotros no tenemos los diseñadores no tenemos ningún mérito porque nos digan doctor de nada pues oíste ahí me dicen juandi maria o sea nos tutean sin respeto alguno pues es un reclamo que estoy haciendo en este momento entonces pero es muy especial porque nosotros nos hemos visto en ese proceso de de pasar de grupos muy grandes a grupos más pequeños hemos tenido todos los formatos Cris ha tenido en la especialización 35 estudiantes tanto de la calle como de la universidad entonces hemos tenido que aprender es yo creo que sin sin quejarnos porque es sin ánimo de queja porque a mí se me han quejado cuando era jefe Juan tengo 35 estudiantes o tengo 50 o tengo y yo súper maravilloso rico pues muy bueno para la universidad que le está entrando dinero que los muchachos tienen acceso a la educación pues yo siempre le encuentro la salida y en realidad fue así cuando Juan Felipe me dijo hay 180 aspirantes y nosotros recibimos 70 y yo le dije a él a Eugenia a ellos que estaban ahí en la sala arriba le dije no recibalos a todos que me parece que tienen derecho a estar en la universidad si pasaron las pruebas del ICFES y pasaron todo tienen todo el derecho de estar en Eafit tienen los recursos económicos pasaron todos los filtros que tiene la universidad porque porque rechazarlos a ver que argumento válido hay para para decir que no yo me consigo los profesores María Eugenia que consigue las aulas y 180 que entraron y que la universidad con los estándares de calidad que nosotros tenemos se filtran y efectivamente así ha sido han quedado los que han resistido un programa que me parece a mí que es muy arduo un programa muy exigente porque tienen que ver materia de montón de carreras yo no sé si derecho también tiene esa nosotros tenemos de producción de administración de mercadeo de humanidades de ciencias básicas estos muchachos tienen que hacer locura están lijando un carro y pensando en ecuaciones o en un cálculo de varias variables o en física entonces estos muchachos tienen que pasar por unos procesos cognitivos muy exigentes pero pero yo creo pienso en el fondo sinceramente Moni a mí no me preocupa la cantidad de estudiantes me parece que más bien dentro de la cantidad de estudiantes es someternos a todos los modelos metodológicos de enseñanza aprendizaje que podemos disponer para tratar de que ellos tengan acceso a la educación superior muy bien mientras le formulamos esta misma inquietud a Alfonso pues me gustaría decir que queremos abrir ahora un espacio para que ustedes le hagan preguntas a Juan Diego Alfonso entonces para que vayan pensando si tienen algo en mente y mientras tanto Alfonso un poco la misma inquietud que le planteamos a Juan Diego y es si en tu experiencia pues en tu caso como docente de derecho ves que hay estrategias de pronto o necesidad de tener un buen balance entre el hecho de que manejo 30 o 35 estudiantes y me interesa acercarme y establecer esa relación con ellos o no hay ninguna dificultad como lo mismo que manifiesta Juan Diego como se vive en tu caso Pues dos cosas la primera como decía Juan Diego nosotros somos empíricos de la enseñanza finalmente y entonces a fuerza de estar respitiendo de estar experimentando nos vamos dando cuenta de cuál es la mejor forma de transmitir en el caso concreto pero creo que hay una característica que uno debe tener como docente y es la sensibilidad para adaptarse al grupo es decir yo no creo que yo diseñe mi ser como docente lo dejé establecido y que eso es lo que voy a poner en práctica con los grupos sucesivos que vayan llegando creo que hay que tener la sensibilidad para detectar las necesidades las falencias las habilidades las competencias de cada grupo para ver cómo se va trabajando con ellos y uno después de dos o tres clases en general tiene bien delineados los caracteres básicos del grupo yo sí creo personalmente que es mejor trabajar con grupos pequeños en esa relación dialogal de que les hablaba si uno quiere que no se le termine la clase sin que todo el mundo haya participado pues si el grupo tiene 40 es mucho más difícil que si el grupo tiene 15 pero hay que hacer de la necesidad virtud y hay que aprender a trabajar con las condiciones no solo intelectuales o de temperamento del grupo sino también con otra serie de factores yo sí prefiero trabajar con grupos más pequeños facilita un contacto más directo una metodología más dialogal que yo creo que es muy enriquecedora pero si no lo hay pues como se ajusta uno a otras necesidades pues hay que ajustarse a ellas Muy bien pues este es como les digo un buen momento para que ustedes de pronto le manifiesten sus inquietudes comentarios experiencias también desde su postura como profesores incluso tenemos hoy un estudiante entre nosotros también entonces pues no sé si alguien quiera manifestar o preguntarle algo a Juan Diego y a Alfonso Muy buenas tardes yo me quedo muy preocupado pues por la situación psicológica de ustedes dos en el colegio pues por el maltrato el trabajo infantil que te ponían a hacer en el colegio a pintar gratis me imagino que no te pagaron y el caso de Alfonso pues patético también lo del esqueleto a pesar de eso no, no yo solamente quiero como manifestarles pues como a ambos mi admiración ¿cómo es que han cumplido en el colegio de hacer algún profesor sí no, manifestarles la admiración que como jefe sentido también conozco gran parte del trabajo de Juan y el trabajo de Alfonso yo creo que no se nos puede olvidar que el trabajo de los profesores es llegar a ese punto de tratar de conocer más a los estudiantes y de formar criterio para la vida personal y profesional yo creo que el profesor que hoy sigue pensando pues que solamente importan los contenidos y no realmente esas reflexiones yo creo que coincido mucho en que los contenidos son una excusa para desatar unas reflexiones en los estudiantes a nivel axiológico a nivel profesional más de fondo no solamente quería expresarles eso por allí atrás gracias de Cana nos tienen alguna intervención muchas gracias a ambos por la pues como por la conversación las intervenciones lo ponen a uno a pensar yo volviendo como a la pregunta original de cómo es el sentido de la relación docente-estudiante quiero indagar como por sus experiencias cuando esa relación no ha sido exitosa el estudiante que es absolutamente apático o antipático el que cometió fraude en alguna evaluación en un momento temprano en el semestre con el que tuvieron alguna diferencia en el contexto de la clase y de la discusión yo quiero saber pues como desde su experiencia ustedes como construyen y se reconstruyen desde esa perspectiva pues humana y tan bonita que plantearon en su relación con los estudiantes cuando tienen un estudiante con problemas o han tenido un estudiante con problemas en el salón hace unas semanas Mario Montoya un compañero de la escuela estuvo aquí compartiendo también su experiencia docente y Mario rendía un testimonio previo que a mí me llamó mucho la atención porque yo venía trabajando mucho también y es que desde hace un tiempo para acá como para Mario para mí viene siendo un motivo de preocupación constante el compartir la actividad docente con el que no quiere estar es decir siempre hay muchachos o a los que no les gusta la disciplina de uno o a los que no les gusta el profesor yo diría yo no no guardo relaciones de enemistad con ninguno no las recuerdo y es posible que haya muchachos que tengan un recuerdo poco grato etcétera pero yo creo que la relación pasa siempre por el respeto es decir esto es lo que se ofrece se hace el mismo esfuerzo con ese que con los demás por intentar atraerlos yo creo que la labor del profesor es de alguna manera mostrar que hay un espacio interesante donde se pudieran desarrollar profesionalmente donde intelectualmente lo que se les está proponiendo como motivo de diálogo vale la pena y yo creo que en general más o menos logramos eso que él sienta que su opinión interesa que su opinión es válida que tiene que aportar incluso aunque sienta que en el caso del derecho penal que nunca va a ir a la cárcel que nunca defendería un criminal que que de todas maneras hay un espacio para poner a prueba sus convicciones éticas sus convicciones sobre justicia y que lo que se dice en general interesa y que su opinión es validable y en esa dinámica en ese esperar en ese estarlo invitando clase tras clase a que intervenga yo creo que uno logra ir involucrando a los muchachos y entonces al final dirán nunca ejerceré la profesión en esa área seguramente nunca me inscribiré más con ese profesor pero que sienta que el semestre que estuvo ahí no no fue una pérdida de tiempo yo creo que les he contado yo imparto aquí dos materias en el pregrado el derecho penal 1 y el derecho penal 2 y cuando terminamos el penal 1 les digo bueno me encantó haberlos conocido ya sé por la experiencia que menos del 10% de ustedes va a estar inscrito en el penal 2 el semestre entrante conmigo que todos van a emigrar que porque la evaluación es muy dura que porque se les exige mucho que porque en los últimos semestres venimos trabajando un proyecto de investigación a lo largo de todo el semestre que demanda mucho tiempo que porque a ellos no les gusta el penal yo sé ya soy consciente de todo eso sé que no me los voy a encontrar normalmente en el penal 2 salvo es decir cuando llegamos al 15% es un éxito tremendo pues fui un conquistador tremendo el semestre anterior pero aún con eso yo creo que quedan canales de diálogo establecidos y que ellos normalmente no se van sintiendo que perdieron la perdieron el tiempo en el semestre anterior pero sí yo creo que es muy importante estar mandando el mensaje constantemente de lo que dice tiene sentido que tiene que aportar y yo creo que es fácil es posible ponerlos en esa dinámica finalmente muy bien en el caso tuyo Juan Diego ¿cómo vivís esa pregunta que formula el profe? pues como dice Alfonso sí es una pregunta muy compleja nosotros es muy simpático es muy simpático porque más bien voy a contar un poco como la experiencia de aprendizaje que nosotros hemos tenido cuando empezamos la carrera éramos muy normativos o sea había un problema de estaban copiando un examen haciendo cualquier fraude y nosotros inmediatamente actuábamos aplicábamos el reglamento y para la hoja de vida o si había que retirar el estudiante retiraba lo que fuera y éramos muy o sea aplicábamos la norma esa fue como la primera fase después empezamos a tratar de hacer correctivos en esos temas con una yo diría que de pronto con una ventaja en diseño hay algo muy particular y es el proceso el proceso de diseño es un proceso en el que no es tan fácil copiar en un sentido tú vas a diseñar un producto y obviamente nosotros nunca hemos tenido ese caso de un producto de una innovación radical casi todo lo que nosotros hacemos es tiene como dos matices desatrasar al estudiante del estado del arte de la tecnología o sea cuando hacemos un por ejemplo en segundo semestre mobiliario estamos enseñándole a los estudiantes cómo se hacen los muebles no tanto qué tan originales son o si lo está copiando al contrario le decimos mire mire pinterest pues mire internet vaya a los almacenes que quiera o sea llénese de conocimientos de todo lo que hay y trate porque esa sí es una demanda que nosotros hacemos trate de ponerle algo de su propio pecunio de su propio talento de su propia imaginación a ese objeto algo creativo porque nosotros sí tenemos muy cerca la creatividad entonces casi siempre todos los resultados de nosotros tienen matices se han presentado casos en los que hemos perdido un poquito la compostura cuando ha pasado que estudiantes están es tratando de burlar un poco lo que nosotros hacemos pero pero yo creo que cada docente ha hecho lo pertinente y lo correcto en eso yo particularmente he tenido yo estoy un poco con la pregunta que hacía Moni ahora yo soy el más joven del departamento por obvias razones y estoy curiosamente no en posgrado sino en el primer semestre o sea es la línea de fuego que más me interesa donde llegan del bachillerato y yo trato de cerrar esa brecha entre una persona de 61 años y el otro que entra de 16 y crear un entorno de empatía como la que uno tiene con sus hijos ¿cierto? ellos cuando ellos tienen 5 años uno tiene 30 y punta entonces uno inmediatamente rompe y uno se vuelve un niño para jugar con ellos entonces en ese marco hemos intentado como que los estudiantes vean esa capacidad de sacar su talento ¿cierto? como lo que que se sientan orgullosos de sus diseños y de sus propuestas y de sus iniciativas digamos entre comillas originales para que no entremos a ese problema de la transgresión o de las cosas pero yo pienso que ha sido una experiencia muy valiosa yo he tenido en primer semestre dos casos de estudiantes es con problemas cognitivos con problemas de aprendizaje remitidos por el equipo de psicólogos obviamente no es fácil porque tú les asignas una actividad para la semana pues nosotros tenemos semana a semana todo muy trazado entonces bueno la semana entrante hay tal cosa en la fin interactiva está todo montado las ayudas las presentaciones todo y de pronto el muchacho claro llega con otra cosa y vos ¿qué hiciste? no es que profe me pasó tal cosa o hice esto nosotros pero es que esto no era lo que había que hacer traer una figura o traer unos dibujos que no era la actividad porque no entendió y nosotros nos sentábamos le explicábamos muchas veces nos quedábamos después de clase un rato ayudándole como a clarificar o le escribíamos en el cuaderno para ver si de pronto en la casa lo acompañaban en eso y es una experiencia muy fuerte para uno que no es experto en educación especial porque son muchachos que requieren realmente otro ritmo la educación que nosotros tenemos muy competitiva o sea vos tenés que dar cada semana mostrar resultados y en estos muchachos que tienen estas circunstancias tan particulares uno como decía no tenemos ese entrenamiento estamos aprendiendo a ser pedagogos yo todavía estoy aprendiendo y llevo desde el 85 en este negocio y eso no es fácil porque todos los días las generaciones cambian yo de pronto llego y me encuentro estudiante en primer semestre con una lógica después llegan otros al año con otra lógica los mismos estudiantes de segundo semestre me dicen oíste Juan que le pasa a los de primero pues que son tan raros pero como así si ustedes enseñan seis meses de diferencia pues de edad y ya se están viendo distintos pues ahora dígame a mí entonces entonces pasan muchas cosas pero pero un poco yo pienso que lo que mencionábamos queremos ahora bregar a a trabajar como desde el sentido humano como desde lo más cercano que sea posible y del diálogo lo que dice Alfonso un dialogar un dialogar un dialogar porque es una construcción porque no no hay un aquí y un allá es un es un mismo espacio es un mismo problema estamos los dos en la misma situación necesitamos que él me ayude yo le ayudo entre los dos tenemos que superar esa situación de aprendizaje yo le quería hacer una pregunta Alfonso pero de pronto también me interesa la respuesta del profe Juan Diego yo sé que el profe Alfonso le ha preocupado mucho el tema de las evaluaciones y entonces por eso anda con ese experimento de un trabajo que se va haciendo a lo largo del semestre entonces yo le quisiera preguntar cómo le ha ido con esa experiencia si es mejor un poco que el examen tradicional o que pues otras formas de evaluación más tradicionales y lo mismo para el profe Juan Diego que pues en su experiencia cómo ha ido encontrando que se puede mejorar ese proceso de evaluación que a veces es tan difícil para nosotros los profes En el caso mío yo lo que vengo constatando bueno eso pues no hay que ser muy original para detectar eso es que la relación docente-alumno se puede convertir en un ejercicio tremendo de poder en estos días leí un libro muy bonito yo me ha gustado mucho los comparto se llama en los límites de la moral que es sobre el sentido ético del ejercicio educativo me parecía muy bonito y entonces hay un profesor que va escribiendo cuáles son los 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 saberes que uno comparte entonces dice cuando uno es un profesor joven uno siempre intenta enseñar más de lo que sabe uno todavía no ha aprendido todo y uno está diciendo y la última lectura para ir demostrando para quedar bien para justificarse y que digan este tipo como sabe y todas las cosas y ellos iban diciendo cómo uno va llegando al momento en el que al final no enseña más que lo que sabe que los alumnos necesitan entonces ya no es ese intentar demostrar cuánto sabe uno sino que uno a partir de la experiencia y tal va entendiendo qué es lo que hay que saber y cuáles son las herramientas que necesitan para eso para la construcción de su personalidad para la construcción de su saber etc. yo creo que en la medida que uno se va haciendo mayor también si quiere éticamente puede ir desmontando esa comprensión de la docencia como un ejercicio de poder y entonces los exámenes orientados a que respondan lo correcto y que lo correcto viene definido por cómo yo lo entiendo que es más fácil supongo en el derecho que en otras disciplinas yo lo he intentado construir en coherencia con la idea de que el muchacho sea gestor de su propio conocimiento entonces lo que estamos haciendo en los últimos semestres es asignarles un tema que desarrollen a lo largo de todo el semestre con la propuesta de que la óptica tiene que pasar por las áreas por los conceptos básicos de la disciplina que estamos afrontando pero que sea un conocimiento que ellos mismos vayan validando entonces en cada clase debe ir apareciendo alguno de los temas que ellos tienen asignados tendrán ventaja los que desarrollan el tema que aparece en la semana 13 que los que aparece en la semana 2 o 3 pero a partir de ahí vamos viendo cómo se van integrando todos los conocimientos en una red o en una malla que es muy interesante como los abogados y los profesores somos conservadores yo todavía no me atrevo a renunciar al examen final pues clásico de todas las cosas y todavía me queda ahí un espacio de evaluación como para mirar a la manera clásica qué resultados va dejando el proceso de aprendizaje por lo menos desde una óptica distinta el cambio el cambio ha sido bestial en cuanto al esfuerzo que demanda demanda un esfuerzo muy grande tengo que estar revisando a lo largo del semestre cuatro informes de todos los alumnos de tal yo soy demorado para calificar además tengo tesis de maestría con las que estoy atrasado y tesis de pregrado pero el balance es positivo yo creo que ha valido la pena es una experiencia relativamente novedosa estamos haciéndolo por cuarta vez por cuarto semestre pero el balance mío como docente es muy positivo además aprenden a escribir aprenden a elaborar un proyecto aprenden a consultar las fuentes a seleccionar las fuentes válidas que yo creo que son experiencias todas que tienen sentido desde el proceso de aprendizaje ahora no sé y ya me meto a la parcela distinta supongo que Juan Diego dirá y es que se puede enseñar de otra manera o evaluar de otra manera que no sea a través de un proyecto de todo el semestre pues para nosotros sí y yo estoy bregando en parte gracias a diálogos como esto y a escuchar a los compañeros de otras carreras a ver cómo podemos trasladar esas experiencias al que hacer docente nuestro en áreas distintas a ver yo no he tenido materias teóricas teóricas siempre he estado por ejemplo o en dibujo entonces las evaluaciones del dibujo son son muy tangibles el dibujar es una evidencia muy clara entonces si tú dices vamos a dibujar un cubo vamos a hacer perspectiva tú sabes cuáles son las reglas y cómo reconocer qué está bien qué está mal y en qué porcentaje más o menos está eso hay otra parte que es mucho más compleja yo he sido profesor muchos años fui en Bolivariana y aquí profesor de creatividad la creatividad tiene un territorio de subjetividad enorme alguna vez María Cristina me invitó a un taller de creatividad con su especialización y yo en ese momento estaba pasando por un proceso de cuestionamiento de muchas de esas cosas del tema creativo que yo decía hay tanto libro y creatividad hay tanto experto en creatividad y todos hablan de cosas tan distintas y hay una sospecha muy rara en esto porque esto no es un algoritmo o sea uno no puede o sea uno puede ser un erudito como en lo que escriben muchos de los autores pues desde Torrance o desde Osborne o desde lo que quieras hasta hoy Shichen Mijayi o cualquiera de estos Robert Stenberg lo que sea pero no hay un camino no hay un camino entonces yo cogí ese grupo de María Cristina de 35 personas y yo dije bueno me voy a permitir hacer un experimento la creatividad es un fin entonces yo voy a poner un medio antes y es voy a revisar que aspectos de estas personas están bloqueando ese ideal de ser creativo y hice una batería de preguntas tan grande que ellos se demoraron las puse en Google Docs me acuerdo y les pedí computadores a todos se demoraron 8 horas respondiéndolas viernes de 5 a 9 y sábado de 8 a 12 para que respondieran todas las preguntas después yo cogí todas esas preguntas uno por uno y empecé a leer todas las respuestas y a tratar de hacer unos diagramas de análisis de correlaciones entre todo lo que respondía a cada persona preguntas supremamente generales otras muy precisas de todo de todo de todo hasta preguntas muy muy insolentes y muy directas y muy provocadoras pues de esas casi como usted cuántas relaciones sexuales tiene a la semana cosas pues supremamente íntimas y resulta que me senté le dije a Cris vamos a sentar mientras Cris estaba en clase o no sé si era Cris otra persona yo me quedaba con cada uno de ellos revisando el tema una hora y media más o menos uno por uno y de los 35 15 terminaron llorando conmigo en un espacio aparte en donde yo me sentaba a trabajar con ellos y todo lo que surgía era un poco esos indicadores de conflictos que tenían por dentro que inhibían el proceso creativo porque los teóricos psicólogos hablan de los bloqueos emocionales o bloqueos culturales o emociones en conflicto problemas de autoestima entonces la evaluación de un proceso creativo hay unos criterios hay una serie de criterios de originalidad y etcétera pero en muchos de los casos nosotros no entramos a ese tema y en el proceso de diseño tenemos tres profesores en los cursos un ingeniero en otros en otros tiempos era por ejemplo un ingeniero un médico y un diseñador o un psicólogo un ingeniero un diseñador o un experto en mercadeo y esa diversidad permitía como que abordaran el proyecto conjunto y es muy agradable uno tener otros colegas de otras disciplinas que te ayudan a mirar porque la evaluación es muy da una visión más profunda y no te da esa sensación de frustración o de subjetividad que a veces uno carga con eso porque se vuelve un poco lo de la experiencia de Beatriz Uribe cuando investigó en administración si las mujeres más bonitas tenían mejores notas que las que no entonces nosotros tenemos ya cuando entramos al mundo digamos de las competencias hacer pues unas rubricas con unos criterios con unas cosas e intentar hacer un cierre digamos a esa situación pero pero no creas sigue siendo una situación muy compleja el abordar la evaluación yo pienso que es muy bonito que en la pedagogía han aparecido esos modelos de co-evaluación entre los compañeros se evalúan auto-evaluación que la misma persona lo haga de una manera muy ética y muy respetuosa de sí mismo y muy consciente de realmente qué logros estoy haciendo y la evaluación del docente o de los docentes entonces yo creo que en diseño se mueven muchas cosas en ingeniería es más fácil también en el caso de físicas o de otro tipo de materias que son muy racionales y tú puedes generar unas categorías muy precisas pero en los que estamos en el mundo del diseño hay un campo de la subjetividad muy profundo que te queda un dolor a veces de uno decir cómo esta persona pasa no pasa qué hago y uno habla mucho con ellos pues con los que van flojos pero eso no te resuelve todos los dilemas yo tuve una profesora en mi pregrado pues a los últimos los últimos semestres que me marcó mucho en ese sentido porque más que hacerme un mejor estudiante adicionalmente pues de lo que hizo me hizo un mejor profesor pues o yo que en el futuro quiero ser profesor también y es que destacaba mucho como su metodología ella concibía pues eso lo fui captando a lo largo de que avanzábamos en el curso su metodología concibía las evaluaciones no como una métrica de si el estudiante está adquiriendo los conocimientos y si es una buena labor sino como una oportunidad más para aprender y de esa manera los planteaba incluso uno se sorprendía de la creatividad con que tenía de hacer de cada una de estas actividades para que fueran así porque en esa materia uno aprendía de todo o sea había seminarios talleres un proyecto trabajos en grupo exposiciones había de todas las maneras de evaluar casi que posibles y de cada una uno podía notar ese rasgo particular entonces eso es algo que rescato de 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 Valdesca Villegas que me parece muy muy admirable y yo quisiera digamos poder implementar eso pues en algún momento perfecto se nos fue súper rápido este ratico ya son las cuatro de la tarde entonces pues a todos de verdad les agradecemos mucho por haber venido muy especialmente al profesor Juan Diego con el profesor Alfonso por digamos que entrar en sintonía con estas ideas que a veces tenemos en el laboratorio es particular con el profesor Juan Diego que es un gran inspirador para nosotros pues de muchos de los ejercicios pedagógicos y estoy segura a partir de ahora con el profesor Alfonso también un gran inspirador para seguir pues fortaleciendo este ejercicio de la docencia que para la universidad es y ha sido siempre tan importante con el profesorio Gracias.